Casi le das, casi le das, ya perdieron 12, ahí está el mago oscuro Uy, avienta Karim a 2, madre mía, madre mía Y avienta otra vez el golpe Chicos, bienvenidos a un nuevo video de... ¡Karim juega! ¿Qué vamos a jugar hoy, Karim? El día de hoy vamos a jugar a Stumble Guys Chicos, el día de hoy vuelve el juego de Stumble Guys Karim quiere enseñarles una skin legendaria Bueno, ya la están viendo acá ¿Cuál es, Karim? Esta está muy chida, es un pirata dorado, mira chicos ¡Wow! Es un pirata dorado, chicos, vean eso Tiene su espada, ¡wow! su sombrero ¿Cuánto te costó esa, Karim? ¿Te salió una ruleta o qué? Sí, me salió una ruleta ¡Wow! Increíble, pues vamos a jugar con esa o con cuál Chicos, tengo dos especiales, miren chicos Es el pirata dorado y el samurái ¡Wow! El pirata dorado y el samurái ¿Con cuál jugamos primero, Karim? Primero con el pirata Vamos con el pirata, chicos Vamos a ver qué tanto podemos avanzar Ok, el primero es Jungle Roll ¿Tú puedes, Karim? ¿Ese Jungle Roll? Sí, yo puedo Vamos a ver si es cierto, chicos Comienza ahí la carrera ¿Eso qué es? ¿Lodo? Sí, esto es lodo Y te hace más lento Así es que no puede ser, chicos Creo que vamos últimos Ahí están poniendo unos como unos emotes o algo así Están llorando algunos Ahí va un panda Madre mía Madre mía Como otro ninja ¿Cómo vas, Karim? ¿Cómo vas? Yo voy mal Va, 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 va mal, chicos No puede ser Solo se clasifican 16 Así es que vamos a ver si Karim va a poder lograrlo o no Uy, con mucho cuidado Creo que va muy bien, chicos Creo que va muy bien Va como una bala Va rapidísimo Tira un golpe ahí, Karim Pero qué bárbaro Vamos a ver, chicos Empiezan a clasificar No Ya es el final ahí Ya es el final ahí 5, 6, 7, 8, 10, 12 No Eliminados, chicos A ver, chicos, miren Voy a mejor modificar Para que sea algo más chido Bueno, pues este ha sido el nivel noob, chicos Pero el próximo será el pro Miren, chicos Primero va a ser Laser Tracer ¿Qué? Luego va a ser el de la miel Que es como pisas un bloque y luego se caen Ok Y luego Lavaland El último Karim ha hecho una partida personalizada Así es que vamos a darle A ver, chicos Vamos a ver Vamos a ver si es cierto, Karim Si eres tan experto en tus mapas favoritos Y va a ser nivel pro Sí, va a ser nivel pro El otro va a ser Hacker y luego el Dios Hacker es con la corona Y pro es que avances las primeras dos rondas ¿Ok? Ok Nivel pro Hacker Dejen su like para que Karim pueda avanzar Ya hicimos el noob Así es que vamos por este ¿Qué es el pro? Laser Tracer Laser Tracer Evita los láser, chicos Uy, Karim Pero esto debe ser dificilísimo Ay, no, ya Ya perdimos, chicos Ok, Karim Va muy bien Ok, cuidado ¿Qué estás haciendo, Karim? Tiraste un golpe ahí ¡Ay, no, no! No puede ser Casi se cae Casi se cae Karim, chicos Uf, ese era doble láser Y ahora viene por un lado Y luego viene por el otro Y luego viene por el otro Ay, no, 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 no Esto va a ser complicado Oh, ¿vieron cómo pasó por la X? Ok, se va a aventar Se va a aventar Se va a aventar, chicos Espérenlo, espérenlo, espérenlo ¡Esperenlo! ¡Qué haces, Karim! ¡Wow! Eso fue excelente, chicos Sí, me clasifiqué Ya clasificado Así es que vamos por ese nivel pro O por el hacker Honey Drop El más fácil del mundo Porque Karim nos va a enseñar Cómo se hace ¿Cuál es tu técnica, Karim? Mi técnica es siempre ir por las orillitas Siempre ir por las orillas Es la técnica del pro Karim Vean cómo Él no se cae ¡Oh! Y es que tienen como doble alguna ¡Ahí está! ¿Ya ves? Está súper fácil ¿Qué pasa, chicos? ¡Qué locura! Karim les está dando ahí todos los hacks Madre mía, chicos Esto está buenísimo Esto está buenísimo Pero sigue el más difícil del todo el mundo Lava Land No te caigas El más difícil Esto será pro Será hacker Ahorita lo vamos a averiguar, chicos ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! Capaz que usó Solamente 7 El que gane se lleva la corona ¡Tómale! ¡Oh! ¡Qué golpe! ¡Eso fue la bruja! ¡Qué golpe! Ya fue un eliminado, chicos Ya fue un eliminado ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡No, no, no, Karim! ¡No, no, no, no! No puede ser, chicos ¡Uy! Y salen como unos ¿Cómo se llama? ¿Unos tiburones? Sí, de esqueleto De esqueleto Como yo Que soy un esqueleto dorado ¡Uy, sí es cierto! Cuidado ahí con los golpes, Karim Cuidado ahí ¡Cuidado ahí! ¡Uf! ¡Uf! ¡Para arriba! El empuje de Karim, chicos ¿Cuánto dura esto, Karim? Dura cuando todos se mueren ¡Ok! ¡Oh! ¡Qué lejos! Karim acaba de tirar al duende Karim nos está dando cátedra De cómo se debe jugar Estambul Guys, chicos Así es que ¡Tome nota! ¡Tome nota! ¡No! ¡Para que no hagan esto! ¡Tome nota para que no hagan esto! ¿Pero qué hiciste, Karim? ¡No! Estaba en la lava Y dijo, Karim Se me antoja nadar un rato en la lava Como no pasamos Este último nivel Pero fue el hacker Porque pase dos Pase dos Fue el pro El hacker es con la corona, Karim ¡Ah, es cierto! Fue el nivel pro Y vamos por una ronda más A ver si alcanzamos la corona Y el nivel hacker O nos quedamos en pro ¡Y ganó él! ¡Ganó él! ¡Ganó el policía! ¡Y es un bot! ¿Un bot? ¡Sí, un bot ganó! ¡No puede ser, chicos! ¡Ganó un bot! Ahora usa el otro legendario, Karim Usa el otro especial Ese, el samurái Vamos a ver cuál es el primer nivel ¡Ay, madre mía! ¡Sabía! ¡El que yo estaba diciendo! ¡El que se cae! ¡Kai Fall! ¡Corre para terminar! Chicos, Karim este lo pasa Con los ojos cerrados ¡No! ¡Dale, Karim! ¡Dale! ¡Vamos, vamos! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Una se cae! ¡Una se cae! ¡Eh! Si tiro la banana me da la suerte Karim, Karim, Karim Por favor, por favor, por favor Tienes que pasar, Karim ¡No, todos están cayendo! ¡Por qué todos me están empujando! ¡No, no, 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 no! ¡No me empujen! ¡No, no, no! ¡Es acá! ¡No! ¡No pasamos ni el primer nivel, chicos! ¡Ah, todavía no estás eliminado! ¡No! ¡Todavía no estás eliminado, Karim! ¡No, pero ya voy a estarlo! ¡Corre! ¡Chicos! ¡Corre, Forrest! ¡No! ¡Por favor! ¡Corre! ¡No! ¡Otra vez! Esto es lo que puede pasar si lo hacen Esto fue Kallis Esto fue Kallis Esto fue Kallis Ok, chicos Nueva ronda Y toca Kannon Climb ¡Uy! ¿Por qué Kannon Climb? La montaña de cañones Esta montaña Tiene una altura de 2870 millones de metros Y Karim se cae de ahí a todas las veces ¡Ay, madre mía! Vamos a ver ¿Qué está pasando, Karim? Oye, el samurái ese ¿Qué le pasa? ¿Le gustan los golpes al samurái? Le gusta golpetearse con todas las cosas que haya Vean eso Y pisa bananas ¡No! ¡Él se pega a todos lados! El samurái no quiere saber de ganar, chicos Ustedes si tienen el samurái Nunca lo escojan Porque nunca gana nada Se avienta bananas él solo O sea, no puede ser el samurái Chicos, ya están clasificando unos Y el samurái ¡No! ¡Ya perdí! ¡A final va empezando! ¡No puede ser, chicos! ¡Vin! ¡No puede! ¡No! ¿Qué le pasa? ¡No! ¿Qué le pasa? Este fue el Kallis 800, chicos No se preocupen que mañana lo vamos a pasar Vamos a hacerlo otra vez Pero con los que Karim es mejor El primero, ya lo saben El de los láser, chicos Y ahí está Karim Vamos a ver ¡Uy, chicos! Es que me da miedo el samurái Es que el samurái le gusta golpetearse con todo O sea, se me hace que vea un láser Y lo quiere tocar el samurái No, a veces está el mismo bot Está el mismo bot, chicos No, hay varias de esas copias Hay muchísimas copias de bot Ay, no puede ser Este va a ser el rival a vencer Chicos, creo que ya pasamos ¡No! ¡No lo vi! ¡No lo vi venir! Ya quita ese samurái El fantasma, chicos El fantasma es el bueno Vamos Vamos a ir tirando ahí tuercas, chicos Y toda la cosa Para que se tropiecen atrás de nosotros Estamos en una partida personalizada de nuevo Pero el primero será ahora Block Dash, chicos Es que todos mueren y yo ganó Y vamos a estrenar el fantasmita ¿Ok? ¡Oh! ¡Vean eso! ¡Qué miedo! Creo que vamos a perder Vamos, Karim ¡Hola! ¡Ahora me salió! Bien hecho, bien hecho Hay unos bloques que se ven como estrellados Y esos se pueden romper Para que ustedes pasen por ahí Miren cómo lo rompió Karim Eso es lo que deben hacer, chicos Eso es lo que deben hacer Ahí va el fantasmita a tope El fantasmita chimuelo ¡Uy! ¡Te va a picar eso! ¡Uy! No pasó nada, no pasó nada Ya van ocho eliminados, chicos ¡Oh! ¡Ey! ¡16! ¡Bien! ¡Bien hecho! Ok, ok, ok Se van 16, chicos ¡Uy! El payasito ese se ve muy hacker, chicos Aquí tenéis cuidado El payasito va a perder Tocado honey drop ¡No te caigas! Ya lo saben, chicos Karim nos dio ahí cátedra de cómo se juega esto Y vamos a darle con... ¡Uy! ¡Uy! Tengo miedo Tuve miedo, chicos Tuve miedo Bien, Karim Bien, bien, bien ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Clasificaste? ¡Sí! ¡Clasificó! ¿Qué clasificó? ¡No me lo creo! ¡Sí! ¡No! ¡En el aire, chicos! ¡En el aire clasificó! ¡Qué locura! Ya solamente queda lava Estamos de nuevo en la última ronda en Lavaland, chicos Y me dice Karim que cuando es partida personalizada No ganamos corona, pero ganamos sombrero de arlequil Entonces es lo que estamos buscando, chicos Para que sea el nivel hacker, ya Karim tiene que ganar Ahora está contra un mago Contra un niño con gorra Contra un chinito Y un explorador Así es que vamos a ver qué es lo que sucede ¡Ah! ¡Le pegaron al chinito! Ok ¡No! ¡Ya fue! ¡Ya fue el chinito! ¡Ya fue el chinito! ¡Ay! Se fue para el bosque de la china Y ahora... ¡Ay! Cuidado Rápido Chicos Vamos más o menos bien No les voy a decir que vamos lo mejor Pero sí Vamos bien Ok Ok, 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 ok Buenos saltos Casi le das Casi le das Ya perdieron dos, ¿eh? Ahí está el mago oscuro ¡Ay! ¡Avienta Karim a dos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Y avienta otra vez el golpe ahí ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo se ha salvado? ¡Ya perdieron! Chicos Estamos contra el mago Estamos contra el mago ¡Madre mía! Esto va a estar difícil El mago contra Karim ¡Venga Karim! ¡Venga Karim! ¡Venga Karim! ¡Sí! ¡El mago se va! ¡Sí! ¡Se ha logrado, chicos! Karim estaba con la máxima concentración Hace el baile épico Y hemos ganado El sombrero de Arlequín ¡Muy bien Karim! Pues chicos Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy Si les ha gustado este video No olviden dejarnos un Súper, súper Like No olviden Suscribirse Muchísimas gracias chicos Por todo el apoyo que le dan al canal de Karim Hasta aquí dejamos el video ¡Despídete Karim! Adiós amigos Nos vemos hasta la próxima ¡Bye, bye!